Hola amigos de Zona Captiva, un gusto saludarlos, mi nombre es Sonia Banegas, hago parte del equipo de especialistas de producto de Samsung Colombia. Hoy estamos de lanzamiento y les quiero hablar un poco de los tres productos que estamos lanzando el día de hoy para que se antojen y nos visiten. En primer lugar tenemos Galaxy S24 Fan Edition, que es nuestro smartphone premium que lanzamos en esta temporada, cuenta con inteligencia artificial de Galaxy, si tú quieres un smartphone que te ayude en tus notas, en asistencia chat o que te ayude a editar tus fotografías de manera creativa utilizando inteligencia artificial, Galaxy S24 Fan Edition es la mejor opción porque incluye todo. Y si tú quieres hacer traducción en vivo, Galaxy S24 FE y también nuestras tablets, las que estamos lanzando hoy cuentan con esa herramienta, es optimizar tu rutina diaria. Tenemos dos tabletas, Galaxy Tab S10 Ultra y Galaxy Tab S10 Plus, 12 y 14 pulgadas, para que disfrutes de una pantalla amplia que también cuenta con toda la inteligencia artificial de Galaxy que es avanzada. ¿Cuál es el diferencial? Si quieres un asistente matemático lo puedes tener y lo vamos a disfrutar a partir del mes de noviembre de 2024, para que te ayude con tus problemas, con tus tareas, te da el desarrollo y el resultado para que puedas hacer tus refuerzos o tus prácticas. Y te quiero mostrar POTS 3 PRO, son nuestros nuevos audífonos, los más premium, tienen el mejor diseño, cuentan con luces Blade, que pues le dan un estilo super fashion a los audífonos y lo mejor de todo es que cuando tú te los colocas y estás en el modo escucha con tu Galaxy S24 Fan Edition o con tu tableta, puedes disfrutar de hasta 16 idiomas sin necesidad de que estés en línea. Si alguien te está hablando en coreano, tú puedes escuchar en español o en el idioma que prefieras. Les agradezco mucho que nos acompañen en este lanzamiento y los invitamos para que nos visiten en nuestras tiendas Samsung, en los retailers de tu preferencia o en los operadores de confianza, en todos están nuestros productos. Galaxy Tab S10 Plus y Galaxy Tab S10 Ultra tienen pantallas que son líderes en el mercado porque tienen los mejores materiales orgánicos, son pantallas muy brillantes con la mejor tasa de refresco que son 120 Hz para que disfrutes tus juegos, el entretenimiento, tiene cuatro speakers con la mejor fidelidad de audio y algo muy importante es que tienen una capa anti reflejo para que puedas disfrutar de toda la visualización, si estás en la playa, si estás en la oficina o si vas en algún traslado, puedes disfrutar de tus nuevas Galaxy Tab S10. Y ya está listo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.